Hola, hola amigos, aquí estamos con otro video más y aquí está enfrente Alejandra Estamos que vamos a hacer una travesura Eso, ni se imaginan qué es lo que vamos a hacer Y allá atrás, Doña Vicenta Ay, muy mal Doña Vicenta, muy mal amanecimos Sí, ¿verdad? Sí, viera No, 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 no No, 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 no Y aquí está Don Antonio Miren Don Antonio, porque quiere que le corte una tibia estolar, pero con eso le vamos a cortar Ay, ¿por qué tan grande su tijera? Porque igual incluso esa, ¿ya ves? Mírensela ¿Ya prendió él también? Bueno Antonio viene al Salón de Belleza el día de hoy Sí, hoy Dairi, Dairi... Hoy Ale va a hacer la, ¿qué? Solo que de hombres Le van a hacer uñas don Antonio y le vamos a cortar un poquito aquí ¿Usted se deja don Antonio? De todas maneras. ¿Me quiere ver este guapo? Pues sí, me quiero ver la pinta. La palabra de Maquini dice la pinta. La pinta dice así con su dedito. Pero el día de hoy, aparte de esto vamos a hacer algo que lo van a ver muy al ratito, pero primero empezamos con lo del cabello. Entonces don Antonio, ¿y la tijera esa quiere que usemos? ¿O tienen ustedes alguna? No, nosotros no. Mire pues, a don Antonio le vamos a hacer rapidito un baño expreso en la cabeza. Don Antonio si tiene champú. ¿Champú de pelo si? ¿Champú si tiene? No, hombre, de sobretodo que me han traído. Entonces vámonos volando a la fila pues don Antonio. ¿Cómo vamos pues? Y ahí están todos los chicos, ¿ya ve? Hola, hola. Bueno pues. Eso pues, entonces, ¡Gemelos! Ahí están los gemelos, aquí está el canche. Bueno pues. Los ha sacado, se ponen ahí pues don Antonio. Usted lo hace como que se va a echar agua en la cabeza. Muy bien. Yo le voy a hacer todo. Usted se va a mirar si está poniendo el teléfono aquí, si no. Si no se moja el... El Samsung. Se me va a mojar el iPhone a don Antonio. ¿Y qué hacemos? Gracias, se me consigue. Entonces quiero un viejito por ahí. Mi. Un teléfono viejito. ¡Ah! Un viejito va. Doña Vicenta está echando mucho agua porque me dice que lo vamos a bañar de todas partes. Y doña Vicenta aquí está, llenando la fila está. Todos los suscriptores quieren que bañemos a don Vicente. ¡No! ¡A don Vicente! ¡A don Antonio! ¡No! ¡No, mira, mira! No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. Mira, mira. ¿Cómo están? Un corta uñas también que... No, eso lo quiero yo bastante. ¡Ah, no! Es que si no, no le marcan las teclas del teléfono, dice. Usted tiene que hacer rato para su cambio de look. ¡Ah, vale! Y así es como Ale lo baña, mira. ¡Ah, vale! Vicenta que no le gustan las uñas. ¿Vaña Vicenta? No, tan medas las uñas que tiene. ¿Verdad que sí? Ya no se logran, va. Ya no se logran, va. ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Ya he entrado en mi oreja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Está exagerado, don Antonio! ¡No, me entró, por Dios! ¡Va, pues! ¡Pues! ¡Dámela para acá, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué opinan las chicas? ¿Va que su papá no se baña? ¡Bien! ¡Bien! ¿Se baña? ¡Ay, las hijas se desvían! ¡Ah, sí! ¡Y los hijos! ¿Qué dicen los hijos? ¿Tu papá se baña? ¡Sí! ¡Ah! Ahí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos jodidos! ¡Don Antonio! ¿Ustedes se bañan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Usted baña él y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Una noche me bañé! ¡Se bañó! ¡Una toalla, doña Vicenta! ¡Una toalla! ¡Aquí no tenemos toalla sola así! ¡Los bañamos aquí! ¡Ya los vamos a cambiar a ver! ¡Una playera! ¡Ahí hay una playera! ¡Ahí hay una playera! ¡El agua así me molesta, loco! ¡Ahí! ¡Entonces tape, se lo luego, pe! ¡No! ¡Ya pasó! ¡Huele a macho, don Antonio! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea que no huelía! ¡No descalga por el macho, por el tono! ¡Uuuuh! ¡Vamos a hacer un buen tosos, don Antonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámosle, pues! ¡Vámosle! ¡Ahí sé que es don Antonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Un baño rápido! ¡Se mata el perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno, está ahí, pues! ¡Vaya, pues, don Antonio! ¡Y el peinecito todavía! ¡No hay! ¡Ay, Dios! ¡Cómo se peinan aquí! Bueno, don Antonio dice que primero... ¡Pero vamos a ver si corta! ¡A ver si corta! ¿Y ahora si no corta? ¡Usted recuéstese! ¡Así siéntese! ¡Como que está en un salón de belleza! ¡Aunque no, pero...! ¡Bueno, si no! ¡Te voy a calar la carne! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pena! ¡Yo creo que mejor con la... ¡Vamos a... De todos modos trajeron dos! ¡Sí! ¿Lo corta, vamos a ver? ¿Se puede cortar? ¿Dónde? ¡No, si no corta, don Antonio! ¡Ay, no! La otra negra, muchota! Y la otra tijera de niños ¡Ay, Dios! ¡Esa no corta! ¡La cosa es que nosotros se la agarramos! ¡Pero todos lo han agarrado, pues! ¡Va! ¡Yo nunca he resucitado! ¡Bueno! ¡De todos modos! ¡Pero me imagino que así es! ¡Si le corta el pellejito! ¡Porque no es así! ¡Bueno, mira! Y de ahí quitamos aquí... ¡Aquí está dormido todo esto! ¡Pero si la que se metieron! ¡En serio! ¿Y por qué le metieron eso? ¡A traición! ¡Aquí me... ¡Pues sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está Ale ya quitándoselo! ¡Entonces ahí no siente! ¡Le vamos a dejar un nuevo look a don Antonio! ¡De aquí para acá cortado! ¡Aquí para allá! ¡No le duele a don Antonio! ¡Pues no! ¡Lo que fue el que te lo olvide! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Entonces cómo siente! ¡Como corto! ¡Como corto! ¡Entonces sí siente don Antonio! ¡Después tiene algo más que decirle Ale! ¡Ah sí! ¡Pero todavía falta un poquito! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios! ¡Y allá va el otro... ¡Oh, ya se fue! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué raro se va a ver don Antonio! ¡Don Antonio! ¡Y don Antonio no se quita la barba! ¡Amigos! ¡Vamos a seguir hasta que ya Ale se lo haya quitado toda! ¡Solo! ¡Que va todavía un poquito! ¡Es que todavía faltan más sorpresas! ¡Adiós! ¡Entonces vamos a seguir hasta despuésito! ¡Bueno pues! ¡Ya terminando aquí con don Antonio! ¡Así es como quedó don Antonio! ¿Qué le parece doña Vicenta? A ver doña Vicenta ¿Qué nos dice? Doña Vicenta ¿Cómo es que quedó? A ver opine algo Porque vea cómo es que quedó Ya todo Allá va a estar otro grupo Don Antonio no se peina ¿Cómo no es pein? ¿Cómo no es pein? Chistoso Pone pretexto Pero que se viera pein Bueno don Antonio Y así terminamos Y así quedó Quiero ver don Antonio Lúscase A ver una pose ahí Bien bonita Bien sexy Así Con cara de charriente ¿No sabes? Y así es como quedó Don Antonio Sin bigote Bueno Y ahorita ¿Tiene otra sorpresa Ale? Por ahí Otra sorpresa es de que Don Antonio ¿Usted está dispuesto a darnos Sus camisas viejas Con unas nuevas ¿O no? ¿Está dispuesto así o no? Sí Esa es la pregunta Pues vieja Vieja no tengo Y decían para ir a traer leña Tienen las viejitas No voy a tener una nueva Ahí le traemos No voy a meter una nueva Para ir a traer leña Hay bejucos Va Le quedarían Pero serían solo Para ir a traer leña Va No lo No tengo Muchos No querían Pongan Pongan esto Vamos a ver Cómo le queda Eso Pero no Allí se la va a poner Así Ahí Dejalo Ahí quiero mostrar Me lo pongo Y una vez Mírenselo Pero no se va a espeinar No hombre Qué peinado Ese A ver si le gusta Don Antonio Me gusta Vaya pues Ahí se las están Viviendo Ya Don Antonio No se va a traer leña ¿Cómo se ve? Ahí está el paper Ahí está Mire que lo bañe Mire Miren Puro humano Es ahí que lo bañe Bueno pues Don Antonio ¿Cómo nos va a modelar? Solo se queda viendo ¿Cómo se sienta Don Antonio? Feliz de la vida Que nos vemos roja Pero mira Gracias ahí A Ale Ve que se acordó Le traemos una bolsa De camisas Solo para usted Vienen de todo tipo Y de las famosas Que le gustan A Don Antonio Mire playera Bien le queda De marca Lacoste Mira Don Antonio Vaya hay una Aquí vienen un montón Mira Don Antonio Sáquelas Sáquelas Vienen color verde Sí La verde por favor Ya no se la dejan Ay que bonita esa En los Estados Unidos O no sé qué nació Les decía Don Volta Que por qué Vean amigos Ahí están todas Las playeras Ya de Don Antonio Esperamos Esta donación Es de parte De mi hermano Miren Gracias ahí al hermano Entonces Aquí viene todo esto De parte de mi hermano Don Antonio Yo no sé cuánto es En Guate En Guate Ajá Ahí lo va a meter nuevamente Ale Mira ahí Para que les dé buena utilidad Eso Y bueno Tenemos una bolsa Para las nenas Y para la casa Gracias Mire Almohada No sé para quién Vienen unos ganchitos Para las nenas Disculpe la molestia Ala que buena Adiós Ay que bonito Y aquí vienen Bastante cosas Para ustedes Gracias Voy a agradecer Vienen zapatos Vienen Vienen amigos Ahí pueden ver Mira Ya va a tirar su blusa Dice Doña Vicente Que cambien un poquito De ropa Es cierto De estilo Y una Y para la mamá De la casa Miren Eso Aquí Les traemos Algo para Doña Vicente Ay mire sombras Ya va a tener Miren Unos polvos Y unos ganchos Mire Arete Lo bueno Lo estaba diciendo Algo va a empezar A trabajar La voy a mandar A hacer color Que de grande Como de su pelo Y pintarse Digo yo Una cortina Para Sí Así es Don Antonio Y esto No sé si es para Doña Vicente Ahí también Hay más cosas Vienen Bastantes Vienen Bastantes Cosas Todo esto Sería mucha utilidad Para ustedes Verdad Para su hermano Muchas bendiciones Que se encuentren En la capital ¿Cómo se llama su hermano? Eso Bendiciones para Gerardo Don Gerardo O es joven Joven Para jovencito Gerardo Bendiciones Que me lo guarde A su señor Eso Don Antonio Gracias a Dios Se acordó De usted Que nos libre Del coronavirus Porque Si usted es enfermedad Yo le pido mucho a Dios Para que me lo piden Si anda en su carro A pie O moto Eso A piecito Él es en avión Él es en avión Chicos Están contentos Están contentos Están contentos Eso Vaya bien Entonces Nos vemos Hasta la próxima Amigos Y adiós Bendiciones Adiós Amigos Amigos